Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual Que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansiego a pear No me has regao' ni el pucho en la oreja de aquel pasao' malevo y feroz Solo me falta pa' completar, más que ir a misa e hengarme a rezar Ayer, de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr Me vi a la sombra, al final, pensé en no verte y temble Si yo que nunca afloqué, de noche angustiao' me encierro a llorar Decí por Dios, ¿qué me has dao', que estoy tan campeao' No sepas quién soy Debí pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual Que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansiego a pear No me has regao' ni el pucho en la oreja de aquel pasao' malevo y feroz Solo me falta pa' completar, más que ir a misa e hengarme a rezar No me has regao' ni el pucho en la oreja de aquel pasao'